Claro que no, mi querido Toño. Nadie va a querer solidarizarse con este soquete y es un soquete, por decir lo mínimo, porque tú apuntabas al inicio de tu intervención que este sujeto ha puesto en riesgo, ha puesto en riesgo la vida y la libertad de las personas. Es porque no son solamente estos montajes, porque los montajes son muy buenos, pero cuando se trata de la cinematografía, pero este sujeto no se dedica al cine, no se dedica a esa parte creativa. Este personaje es un sujeto abyecto completamente porque ha logrado con su influencia perniciosa criminalizar a ciertos personajes inocentes. Ha logrado que gente esté purgando condenas sin deberla ni temerla, gracias a sus montajes. Mencionabas a Israel Vallarta, por supuesto, pero también a la familia de Israel Vallarta, porque varios de las de la familia de Israel Vallarta tuvieron que padecer también cárcel. Han tenido que padecer de todo. Justamente por los montajes de este imbécil que dijo después de una manera sonriente que era muy joven, que no se había dado cuenta, pero se sentía arrepentido. Eso lo dijo de dientes para afuera. No se ha sentido arrepentido para nada y no ha sido capaz de darle la cara a la familia de Israel Vallarta. Es un personaje completamente abyecto. No tendría que hacer absolutamente nada desde hace tiempo en el periodismo mexicano. Tendría que haberse retirado y por supuesto que cuando la gente se lo encuentre por ahí, pues le va a decir algunas cosas y no porque nosotros los estemos alentando, porque es otra de las grandes estupideces que han dicho. Ahora el señor Ledesma, este señor en la mañana estaba ahí. Es un personaje protagónico. Este señor decía que se ponía en riesgo a cierta organización que ya ni la verdad no quiero ni hablar sobre ese tema, pero decía este señor que el presidente López Obrador los ponía en riesgo, ponía en riesgo su vida, pero no se no es así. La gente está sacando sus propias conclusiones. La gente se está informando. Hoy, si yo vengo aquí con una mentira del tamaño de un estadio, la gente va a decir a ver Sevilla, relájate porque aquí están los datos duros. Tú nos enseñaste y junto contigo otros personajes a que nos teníamos que informar. Y aquí están los datos duros y lo que tú estás diciendo es la bilis, es el capricho, te sale de las entrañas. Aquí la gente ya no nos deja que nos desbalaguemos, porque si nos desbalaguemos, ahí está rápidamente lo que nosotros hemos sembrado y vamos a cosechar. ¿Qué fue lo que pasó con Gibran Ramírez? La gente puso esperanzas en la supuesta inteligencia que tenía este joven, que ya no lo es tanto, y pronto, pronto subió. Ahí estuvo un rato, media hora, tuvo su fama y de pronto la gente se dio cuenta de que se trataba de que se trataba de un impostor. Pues así, desde el inicio de su nacimiento periodístico, Carlos Loret de Mola ha sido y continuará siendo hasta el fin de sus días un impostor. Y no porque lo digamos nosotros, sino toda la gente que ha padecido las malas informaciones de este sujeto, que ha padecido las mentiras de este señor. Ahora, ¿por qué no estaremos investigándolo? Si tiene departamentos, si tiene posesiones. En el periodismo mexicano, cualquier periodista de los que nos hemos dedicado durante décadas a este oficio, sabemos que no es un oficio donde tú te puedas volver rico. Y si te vuelves rico, es porque estás recibiendo chayote. Se puede pagar en muy pocos medios de comunicación un salario digno y decoroso, porque eso también hay que decirlo. Se paga muy poco en este oficio y cuando se paga millones es precisamente porque hay chanchullo, porque tiene tres pies el gato. Y eso es lo que está sucediendo con Carlos Loret de Mola y todos estos personajes transas, mentirosos y sin ningún tipo de dignidad. Lo que hoy está haciendo Carlos Loret de Mola es aprovechar esa ola, agarrar una tablita y montarse a esa ola tratando de surfear para que vaya un poquito de audiencia, para que vaya un poquito de gente a ver lo que está haciendo este mentiroso. Sus días dentro del periodismo están contados. No, es que nunca estuvo en el periodismo, en mi opinión. Nunca, nunca. De verdad. Más bien, yo creo que sus días sin algún tipo de problemática penal están contados. Ahí sí, para que veas. O sea, insisto, teniendo tanto dinero, con tanto que le pagan, podría haber algún tipo de cuestionamiento en cuanto a Hacienda en México. Y acá en Estados Unidos también, Ricardo. Se supone que constituyeron la empresa acá en Estados Unidos, en Delaware, que es como una especie de paraíso fiscal de Norteamérica. O sea, y aquí el IRS no se anda con tonterías. Yo creo que también van a andar ahí revisando los departamentos que tiene, que han sido documentados, tiene ahí en Miami, que efectivamente son, eran muy cercanos a los de Genaro García Luna. Vamos, era como su vecino. Así que yo creo que más que tenga el día en el periodismo contado, los días en el periodismo contado, tiene los días en cuanto a no enfrentar algún tipo de acusación gruesa. Eso sí, me queda muy, muy claro. Pero bueno, ¿qué te parece? Y para cerrar, como siempre, como esclavos del tiempo, se nos fue la hora así, así como agua.